La verdad que la asamblea fue, para mí fue muy dinámica, estuvo muy bien, bueno, hubo algunos ahí imprevistos por gente que, bueno, la verdad que tuvo todo su tiempo en ir a presentar la lista, no la presentó, después fueron a la tarde a tratar de entorpecer la asamblea y la verdad que ahí se generó un momento medio feo para toda la gente que se había ido a acreditar, que tuvo el tiempo de ir a ver los balances y la verdad que no estuvo muy bueno, pero bueno. ¿No estaba todavía limitada esta lista, la de Octavio? No, 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 la única lista que presentó fue la mía, así que era la única lista que competía. Así que bueno, se estuvo medio ahí todo medio tenso, pero por suerte pudo salir todo bien, la gente pudo votar tranquilamente y pudimos avanzar con la asamblea lo más rápido posible. Diego, ¿ya estás en el cargo? ¿Queda alguna otra instancia a definir? No, no, ahora vamos a hacer una reunión de comisión ya para poder sortear los cargos y bueno, ya calculo que a partir de la semana que viene vamos a arrancar de lleno en la cooperativa para ver qué tenemos, con qué nos encontramos, qué podemos ir acomodando en base a prioridades que vayamos encontrando, de todo lo que hemos escuchado de los vecinos, que por ahí no estaban muy conformes con el servicio últimamente, así que vamos a poner a trabajar lo más rápido posible. Mucho margen no tenemos de tiempo, así que ya te digo, por lo que nos comentaban los vecinos, así que lo más rápido posible vamos a estar ahí metiendo mano. Una fuerte mirada, digo, activo, pasivo, deudas, ¿qué es lo que tiene la cooperativa? Bueno, es lo que vamos a empezar a averiguar ahora y empezar a ver, sí, seguramente no debe ser la mejor situación, pero bueno, no le tengo miedo a eso. Yo con el equipo estamos preparados, tenemos experiencia, así que vamos a meterla y tratar ya, digo, buscar las prioridades, los problemas más neurálgicos que tenga la cooperativa y tratando de solucionarlos y bueno, ir paso a paso. Bien, siempre con el tema del servicio también, Diego, que sigue por allí siendo tal vez el talón de Aquiles muchas veces, una ciudad que no para de crecer, el tema de servicio y demanda, ¿no? Sí, sí, la ciudad ha crecido muchísimo en estos últimos años y bueno, tenemos que brindarle a la cooperativa un servicio para la gente que esté acorde al desarrollo que ha tenido la ciudad, así que por eso, como te decía, es cuestión de empezar a trabajar, tratar de seguirle el ritmo a la ciudad, que bueno, no quedarse atrás y bueno, no mirar tanto para atrás, empezar a mirar para adelante, no perder tiempo, porque te digo, no es algo que tenemos hoy, así que empezar a trabajar lo más rápido posible y empezar a solucionar los problemas que vengan. Bien, digo, cortar servicio por mora, sino buscarle tal vez algún sistema de pago. No, no, no vamos a cortar, vamos a tratar de hablar con la gente, de dialogar, de ir viendo casos puntual y bueno, tratar de que todos tengan el mejor servicio, ya te digo, obviamente el que no paga está haciendo que el que paga tenga un servicio que no es eficiente, pero bueno, vamos a tratar de buscarle la vuelta para que todos estemos al día y que el servicio sea de la mejor calidad posible, lo más rápido posible. El tema de la tarifa, obviamente, sí está desfasada, es algo que vamos a tener que ir analizando, pero bueno, también tenemos que analizar la parte de los morosos, como vos me decías, ver el estado de los medidores, bueno, hay muchísimo para trabajar y creo que bueno, ya es un punto muy complicado, pero bueno, vamos a tener que verlo lo más rápido posible. No es el mejor momento que me ha tocado, pero bueno, yo creo que esto en base a trabajo lo podemos dar vuelta y no tener miedo, estamos acá para, si no lo hubiese tomado este desafío, estoy preparado y estoy muy consciente y tengo mucha confianza en que con el equipo y todos podemos llegar a llevar esto adelante, no hay problema. Diego, ¿cuál sería, digo, un poco el mensaje, tal vez para el socio de la cooperativa y también para los empleados de la cooperativa? ¿Qué mensaje, qué es lo que se te viene en este momento para darle como mensaje? Bueno, para los empleados que estén tranquilos, que yo les voy a brindar todo lo que esté de mi parte para darle las herramientas que ellos puedan tener para poder llevar el servicio al nivel que queremos y para, bueno, todos los asociados que tengan en cuenta que, bueno, que recién empezamos, que vamos a trabajar lo más rápido posible, entrar en concientización también de que el agua es esencial, no es algo que nos sobra y tenemos que cuidarla de la mayor manera posible, tratar de no usarla para regar, piletas, lavar el auto, bueno, que le demos el uso que le tenemos que dar y ayudarnos entre todos porque el que hace mal uso del agua y que está perjudicando a otro vecino que por ahí trata de cuidarla. Así que creo que es responsabilidad de todos tener el servicio que necesitamos. Lo vivimos con el tema de la plata de homosis, donde por allí se llevaban más de la cuenta, más de lo que estaba permitido. Y bueno, siempre hay gente que por ahí quiere sacar un poquitito de más y no se da cuenta que eso de más que se lleva está perjudicando a otra persona, entonces bueno, vamos a tener que trabajar mucho en la concientización del servicio que estamos brindando y que entre todos lo cuidemos, porque ya te digo, no es 100% a veces responsabilidad de la cooperativa, también los asociados tenemos que tener la responsabilidad de cuidar y cuidar a la cooperativa. Diego, preguntarte también, Diego, ¿ya ha pensado algún tipo de reforma, de cambios que hagas ni bien ya sumas? No, bueno, ahora puntualmente no, pero ya te digo, a partir de la semana que viene cuando tomemos ahí el manejo de la cooperativa y podemos entrar, vamos a establecer prioridades y lo primero que veamos vamos a tratar de ir solucionándolo, pero yo tengo en mente que lo primero es el servicio, la presión, la calidad y bueno, la eficiencia del servicio que estamos prestando, así que en eso seguramente va a ser lo primero que vamos a hacer foco. Bien, el mensaje digo con la otra lista, con la otra gente también abierto al diálogo. No, desde ya, yo decía anteriormente que la verdad que quiero que la cooperativa no esté mezclada con la política, no haya ideologías, no haya prejuicios, no haya nada, yo espero, estoy abierto a todos, que cada uno que tenga alguna idea, algo para aportar, algún consejo, algo, yo lo espero que venga a dar una mano, porque ya te digo, la cooperativa no es que le da agua a un sector y al otro no, o mejor a uno, es el mismo servicio que reciben todos, así que si todos ayudamos para que el servicio sea bueno, creo que hace mejor para todos. Bueno, sí, a partir del viernes vamos a hacer el sorteo de los cargos y a partir de la semana que viene ya vamos a estar, a partir del lunes, calculo ya, metiendo mano en la cooperativa.